La noticia estremeció los adormecidos espíritus y las voces que gritaban ya sin fuerza empujando el carro de la historia en busca de la consecución de sus sueños encontraron aliento en un pueblo que se niega a olvidar su pasado indómito. Desde entonces, el alto cachapual unió sus fuerzas. Parados de la cumbre más alta, gritó a los cuatro vientos que era un pueblo libre, libre de forjar su propio destino. Gracias por ver el video.